¿Todas os sabéis un cuento de hadas? Vaya hombre, ya la ligamos. ¿No sabéis ninguna del cuento de hadas que hacéis aquí? ¿Me han engañado? ¿Me han engañado o no me han engañado? ¿Qué opináis? Sí, sí, sí. DJ suéntala. ¿Qué opináis? Aprendí a mirar tus labios en el que te amo y que sin ti soy mejor. ¡Manos arriba! Y hoy te regalo un cuento de hadas. Mira el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo o me dejas caer al abismo. ¡Gracias! ¡Gracias!